Hola cáncer, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este tutorial. En esta ocasión estoy con tu lectura general en la que te voy a sacar un sigilo al final de este vídeo. Cáncer, espero que estés súper bien y gracias por estar aquí, por estar viendo esta lectura y espero que te sean de muy buenas noticias, buenos augurios. Comenzamos sacando una cartita para ver cómo se está viendo la energía de esta semana o la energía, bueno, vamos a decir del asunto de lo que vamos a hablar. Y te ha quedado la carta del 7 de bastos, ¿vale? Relaciona o implica a gente de elemento fuego, aries, leo, sagitario o no, ¿vale? Porque esto es general. El 7 de bastos en primer lugar nos está hablando de cierto agobio que podrías estar viviendo en tu día a día o con una situación en especial. Esto es la típica carta cuando todo el mundo quiere de ti. En primer lugar, todo el mundo quiere de ti, todo el mundo necesita de tu atención o situaciones muchas que necesitan de tu implicar, de tu hacer, ¿vale? Por lo tanto, la persona va un poquito estresada, ¿vale? En segundo lugar, esto es una lucha, es una energía de mucho valor, ¿vale? De una lucha. Vamos a decir, estoy luchando con lo que es visible y lo que no es visible. Va a darte la sensación de que hay una energía muy densa a tu alrededor. Si quieres tú poner una velita de color azul, esta semana te haría bastante bien, te va a ayudar muchísimo con estas energías porque como que va a calmarlas. Cosa que te va a ayudar, pues mira, oye, a llevar tus quehaceres de manera un poquito más armoniosa, como si es una vela de té, como de esas chiquitinas. Da igual. Y esto es una carta que la verdad, muchas veces habla de envidias, muchas veces pues habla de opiniones, pero no son opiniones en plan, a ver, que te pusiste, por ejemplo, si eres una chica, se pinta labios, no sé, te queda mejor el otro color, ¿no? Esto ya es un, no te queda bien, que eres muy blanca y esto te hace ver muy así pálida. Son opiniones con ataque, ataque no agradable porque esto del pinta labios ha sido un ejemplo tonto, pero que no va a gustar, no va a gustar para muchos, ¿vale? En fin, esta carta, el consejo de la carta te está diciendo, si te sale, hazlo, si no, pues no lo hagas porque esto va a causarte un conflicto a nivel del plexo solar. El aparato digestivo, dolor de estómago, ¿vale? Entonces pues va a causarte ese conflicto ahí. Vamos allá, Dios no quiera, ¿eh? El ermitaño, que representa el signo de Virgo, el as de espadas, el carro, el as de copas y el nueve de copas. Mira, oye, qué bien, la verdad. Mira, signo de cáncer. Empezamos por la carta del ermitaño, como te he dicho, que representa el signo de Virgo, por si te dice algo el signo y si no ya está, déjalo aparte. Es una carta que está hablando muchas veces de alejarse del ruido social, de estar un poquito a mi bola porque tengo que reflexionar acerca de ciertas cosas. Tengo que ordenar mi pensamiento y mis acciones, que haya una coherencia, que digamos, en eso porque quiero llegar a algo. Obvio que por eso estoy como estoy, quiero llegar a algo, como si es finalizar una tarea, finalizar lo que sea. La carta del ermitaño nos está hablando de llegar hasta el final de un asunto, averiguar algo, estudiar algo. Y como es la casa 6, tiene que ver con algún tipo de secreto que tú estás buscando averiguar, ¿vale? Que hay algo que no me sale bien o hay algo que no se me da o que ocurre con esta situación y quieres llegar a averiguar ese secreto, ¿vale? Que se está revelando aquí de manera muy clara y muy argoñosa. Que tienen que ver también con el asunto de salud, quizá estás llegando a cortar con algo de la salud, ¿vale? Porque veo que para algunos hay cierto problema a nivel del aparato digestivo, ¿vale? Quizá pues no puedes ir bien al baño, por ejemplo, que comes algo y te hinchas muy rápido, no sé, hay algo así. Y modificar tu rutina y tu vida laboral, que digamos tu situación laboral. Y estás haciendo, hombre, claro, cambiando una cosa así, va a significar mucho cambio en tu vida, obvio. Con unas de espadas, de cierta manera, yo te veo muy coherente, muy claro en tu mente, si no hay cáncer, al pan, pan y al vino, vino. Te veo cansado para algunos. Me da la sensación esta, yo no vengo cansada, ¿eh? Para nada, pero me da la sensación de que aquí hay cierto cansancio, como bochorno, así. Te veo al pan, pan y al vino, vino, diciendo las cosas como son, llegando a la conclusión de que claramente tengo que cortar con situaciones que vienen sucediendo, que vengo haciendo desde hace mucho tiempo, como si es un hábito tuyo, porque es la carta también de los hábitos. Un hábito, como si es que me callo ciertas cosas, que le sigo el rollo a cierta persona, aunque no me gusta, lo que sea. O sea, cortar con lo que sea, con el fin de dejarte el camino abierto. Y fíjate, muchas veces es que es eso, no tiene que ver con una persona, tiene que ver con uno mismo. Muchas veces los bloqueos vienen de uno mismo. Y a nadie le gusta escuchar esto, ¿vale? Porque, ay, significa que yo soy aquí menos, o que estoy haciendo algo mal, o que hay algo en mí. No, son cosas que le suceden a todo el mundo, total. Una vez, y muchas veces, disculpa, viene de fuera. Ya sea de fuera o de ti, da igual, esto va a toda velocidad. Tu energía, el yo soy, recupero mi esencia, mi energía, recupero mi vitalidad, es la carta del yo soy, ¿vale? Hacia los demás, por lo tanto, claramente, a lo mejor está así. No sé que te van a invitar a algo, que tienes mucha visibilidad, tienes mucha visibilidad. Va a haber, que para muchos, un reconocimiento a partir de eso que tú haces, va a haber, si tú estás asistiendo a algún sitio, se te va a ver mucho. Por eso te he dicho antes, va a haber mucha visibilidad. Quizás estás muy ocupado con tu imagen, tu físico. Hagas lo que hagas, esto te va a sentar muy bien. Ahora, con unas de copas y nueve de copas, signo de cáncer, yo creo que para muchos hace mucho que no te sentías así de bien. Disculpa el ruido. No te sentías así de bien. Unas de copas que ya de por sí está hablando de una situación que se da y hace que me sienta muy, muy, muy bien con eso que se está dando, pero también con mi vida y conmigo mismo. Por lo tanto, es una energía espectacular. Es una energía muy buena. Con un nueve de copas, esto es algo tuyo. Nueve de copas es mi deseo se ha hecho realidad. Nueve de copas es ese sentirme orgulloso de esto que he logrado. Es como cuando quieres observar tu logro por mucho tiempo, sencillamente que no te cansas de observarlo, de lo bien que te sienta eso. Claramente a todo el mundo le gusta quedarse en esa sensación o en esa vibra por mucho tiempo. Con una carta de nueve de copas también para muchos esto te va a permitir acomodar una parte de tu vida privada que quizá, no sé, estás acomodando tu cama, estás cambiando de colchón, estás, pues yo qué sé, haciendo algo que te va a significar esta comodidad y este bienestar, esta autorrealización personal. Que no, yo no digo que cáncer aquí no va a compartir con sus hijos o no, pero ahora esto es como me toca a mí. Estás hecho un imán. Mira, que puede que se vea como algo muy tonto, eh. O con algo muy así cotidiano. Pero no. O sea, sí que tienen que ver con lo cotidiano que tú estás cambiando. Por lo tanto, si tienes esa idea, hazlo. Te va a salir de perlas. Pero esto es lo que está cambiando tu esencia. Esencia es lo que está cambiando tu energía para que tú te conviertas en ese imán de atracción a partir de un nueve de copas y unas de copas. Esto es atraer lo hermoso, lo bonito. Estás viendo que las cosas empiezan a salir bien. Y en estos días, pues atendiendo llamadas y así consultas y tal. Hay mucha gente que me ha dicho es hacer el ejercicio de portal y los siguientes días muchas cosas se han arreglado, que estuvieron bloqueadas desde hace mucho tiempo. Empezaron a funcionar cuando no es tiempo de que las cosas funcionen, es tiempo de revisión, no es tiempo de sacar situaciones hacia delante de comienzos, no. Si se da, se da, oye, ¿vale? Genial y que te abunde. Pero a partir de tu energía, muchas veces, por ejemplo, hacemos el ejercicio de portal, la carta para mí, la carta del siete de bastos es el inconsciente de la carta del mundo. Fíjate, qué pedazo de arcano, qué pedazo arcano. Es el agobio que te causa en tu día a día para obligarte a hacer ajustes, para obligarte, porque no se van a hacer así como por arte de mal. No, no, para obligarte a hacer ajustes, para dejarle lugar a lo que viene. Si tú estás pidiendo aquí por algo, estás haciendo ejercicio de portal o estás pidiendo o estás deseando lo que sea y más en estos días, ¿vale? Que la energía del doce al veinte está intensa hasta no poder más, dolores de cabeza, desmayos, mareos, de todo, ¿vale? Insomnios, ¿vale? Por lo tanto, si tú en esta energía tan conflictiva, tú te obligas a cambiar de rumbo, de matrix, como lo llaman algunos, a cambiar de todo, ¿qué iba a darse? Hombre, tú ya te has abierto una puerta en lo oculto, cáncer, tú ya te has abierto, mediante tu deseo, tú ya te has abierto una puerta en lo oculto. Por lo tanto, tus acciones y cortes, lo que sea que vayas a hacer aquí, va a alinearte con esa puerta, porque abierta está. Ahora, si yo me quedo aquí con mucha pelea con lo que me rodea, pues no voy, no avanzo, pero si yo hago, aunque sea un cambio muy tonto, y yo estoy insistiendo mucho en este punto, aunque sea muy tonto, es que el cambio es que, vamos, increíble. Si hablamos de salud para estas cosas, el médico, cuidado con el aparato locomotor, las piernas, ¿vale? La cabeza, la cabeza también, porque como te ha quedado la energía del yo soy, el yo soy que cubre la cabeza en general, la boca y tal, Dios no quiera cuidar con los cortes, son un poquito tontos, y claramente ambas cartas están hablando de comer algo que no sienta bien, que no sienta bien o que tú a nivel de aparato digestivo no te sientes bien. Vuelvo a decir para estas cosas el médico. El dinero, hombre, empezamos esta carta con un 7 de bastos, un 7 de bastos habla de agobio a la hora de pagar, que hay muchas cosas que pagar, que no doy abasto, que cuando pago esto de repente tengo que pagar dos más, dos así facturas o lo que sea que tenga que pagar. Bueno, es una carta que habla de agobio, pero fíjate que luego tenemos que hacer un corte, tenemos que hacer un corte con algo. Que tenemos aquí, no sé, claramente se dice muy rápido, cada uno pues está con su economía y tal, pero que tenemos que hacer un cambio porque lo demás viene solo. Puede que tengas que pagar en algo de tu coche o para muchos, pide una segunda opinión que digamos, si vas con alguien y te dice, uy, esto hay que cambiarle todo, sabemos que hay mucha gente así, me ha pasado muchas veces, esto, y vas a otro y te dice, no, es una pieza, que la pides a 50 euros, por ejemplo, y ya está, y eso bien, que te sienta a ti, ¿vale? El sigilo que te ha quedado, el sigilo de amor feliz, hazle una captura y lo activa, si tú no sabes cómo me lo dices abajo y te dejo la explicación, ¿vale? Es con el fin de armonizar, a Géminis, por ejemplo, le quedó a atraer a alguien nuevo, a ti te ha quedado el armonizar con lo que te rodea, ¿vale? A vista de suenas. Mira, una vez que activas este sigilo, el sigilo de cáncer no significa que todas las relaciones que hay a tu alrededor se van a armonizar y qué hermoso todo, no. Hay cosas que son imposibles, por mucho que tú le intentes va a ser imposible, ¿vale? Por lo tanto, que no veas raro que cierta gente se esté alejando, otra esté llegando, pero puedes estar bien seguro que todo lo que te va a rodear con estas energías y con este siglo va a ser bueno. Gente buena, puede que no aporte, pero tampoco quita. Oye, para tener gente buena alrededor y ya está. Vamos a decir, para quitar los bloqueos quizá que tienes con la pareja, porque aquí, y disculpa la palabra, es un poquito feíto. Es feíta la palabra, pero es que es lo que dicen. Que hay alguien que se siente un poquito marginado, o durante mucho tiempo se ha sentido así. En su vida en general, yo no estoy diciendo que tú estés aquí marginando a nadie, ¿vale? Que hay una persona que se siente un poquito así. Entonces, pues, queramos o no, que una persona no se sienta suficiente, o que se sienta un poquito menos de los demás, por lo que ha vivido, por lo que ha pasado, hace que sea muy difícil llevarse en plenitud, o vivir en plenitud. Es imposible vivir en plenitud con esa persona, ¿vale? Puede que por fin se esté dando la oportunidad del hablar, porque tenemos aquí la finalidad, sí, la finalización y la continuidad de algo. Sea lo que sea esté pasando, sino de cáncer, yo veo que te vas a sentir muy bien contigo mismo, y como que vas a decir, hice bien en no renunciar a algo. Porque tú lo que estés haciendo aquí, no necesita una renuncia, no necesita un modificar de planes, o necesita un reajustar, mejor dicho, el plan, ¿vale? Y te va a salir bastante bien. Déjame saber ahí abajo si te ha resonado o no. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like, de suscribirte. Gracias y hasta la siguiente. Chao.